10 frases que ayudarán a alcanzar tus metas, de Mark Zuckerberg, cofundador y CEO de Facebook. Ahora meta. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no intentar nada nuevo. Nunca construyas un negocio simplemente para ganar dinero. Construye un negocio para hacer la diferencia y si es lo suficientemente bueno en hacer la diferencia, el dinero vendrá. El camino hacia el éxito y la grandeza es no tener miedo al fracaso. El mayor peligro para nuestro futuro es la apatía. Las personas influyentes son aquellos que tienen una idea y tienen la capacidad de llevarla a cabo. Mueve rápido y rompe cosas. A menos que estés rompiendo cosas, no estás avanzando lo suficientemente rápido. Creo que una simple idea que está bien ejecutada es mejor que una idea muy complicada que no se puede ejecutar. La pregunta no es qué queremos saber sobre la gente, sino qué quieren saber las personas sobre sí mismas. No es suficiente simplemente tener visión. Tienes que tener la pasión para llevarla a cabo. La forma más efectiva de hacer las cosas es hacerlas. Si te gustó el contenido, dale un like y suscríbete para más citas e historias de finanzas y cripto.